Nos quedamos con partes policiales, en este caso de la localidad de Pueblo Andino, una denuncia que se estuvo erradicando allí en la Comisaría 13ª y tiene que ver con una mujer oriunda de la ciudad de San Lorenzo que fue a la localidad de Andino, al río más precisamente, y ella denuncia que le robaron las ruedas. Allí, como dice el parte policial, manifestó su deseo de erradicar una denuncia debido a que se había hecho presente en esa localidad, siendo las 13.30, dejó estacionado su auto, marca Peugeot, modelo 308, sobre calle El Rodeo y orillas del río Carcarañá, para luego ir a pescar y siendo las 16.30 aproximadamente, regresan donde estaba su automóvil y allí observa que le faltan las cuatro ruedas completas. Ante esta situación se hizo presente un gomero amigo, quien le habría prestado cuatro ruedas y luego regresó a la ciudad. Allí llevó su auto hasta el domicilio con la ayuda de esta persona que le había prestado las ruedas y que también había erradicado que cuenta con el seguro de la compañía. Pero claro, al día siguiente se hace presente en la Comisaría 13ª de la localidad de Andino para erradicar esta denuncia. Está todo en materia investigativa, como nos informaban desde la Comisaría.